Y Marcelo y yo, un poco de miembro de la agrupación Maratonistas Unidos, vengo en representación de estos chicos de Corre Camino y Derrotarán, que estuvieron, la verdad, de la fiesta el fin de semana pasado, en el centenario y derrotarán. Bueno, estábamos observando también que ya el 2014 se ha apretado bastante la agenda, es mucha la actividad, ¿cómo va a terminar el año? Me imagino ya con una antesala bastante importante lo que es la Maratón de los Dos Años. Sí, sí, sin duda. Fíjate vos, estas carreras que se han organizado estos últimos días son preparatores todos para los dos años, ¿no es cierto? Pero en forma puntual esta competencia que se hizo en Derrotarán, que ahora el fin de semana que viene viene otra en Carnarillo, son dos carreras que los chicos se van testeando para llegar de la mejor forma, ¿no es cierto? ¿Y cómo se van preparando para...? Bueno, ya que lo nombraste, lo mencionaste, Maratón de los Dos Años, bueno, es como la madre de todas, ¿no? Sí, 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 sí. Antes yo te quería aclarar el tema de esta competencia que hicimos en Derrotarán, que fue para el Centenario de Derrotarán, se hizo una carrera de 10 kilómetros y los ganadores fueron caballeros Ismael Langat y en damas Gabriela Carena, de acá de Río Cuarto. Me encargan a los chicos exclusivamente que agradeciera en forma muy enfática lo que ha hecho la gente de la Agencia Córdoba, Deporte de Río Cuarto, y también destacar lo que hizo el Intendente Freddy de Carlini también con ellos, que le ha dado un apoyo importantísimo a estos chicos, ¿viste? ¿Puntualmente la Derrotarán puede seguir con continuidad en el tiempo? Sí, sí, vos sabés que esto... Puntualmente el Intendente de Carlini también se comprometió a fijar esta fecha para el año que viene, viendo que había tenido una multitud, se llegó a la competencia, fue transmitida por 104.3 de ahí de Derrotarán en directo, yo un poquito de cardura la fui transmitiendo la carrera junto con Valeria, y se juntaron casi 400 personas, entre chicos, participativo, y gente que hizo la competencia principal también. Bueno, Pablo, ¿qué es lo que se viene más allá de la agrupación de ustedes, de los maratonistas del sur? ¿Cuál es la agenda que se viene de acá el 31 de diciembre? De acá el 31 de diciembre, bueno, este fin de semana que sigue, tenemos una competencia en Carnarillo, después viene una competencia que organiza Cayetano Carranza también acá en Río Cuarto, en homenaje a David Carranza, tenemos un dúo atlón también que estamos ahí ayudándolo también a Claudio Joffre también en lo de él, y ya quedarnos un poquito quietos, ya viste, porque ya llega la maratón de baños, que es la fiesta que tenemos a fin de año nosotros.